Otra sensación que quiero comer Sillos de agua marina ¿Cómo habrá? La verdad que ven mi mente es tuya En el entorno de la cara me encanta ¿Cómo habrá? ¿Cómo habrá? Se mueren sus manos Un trozo de hielo de pecho en los labios Las marcas siguen sonando La guerra ha acabado Pero las orelas no se han apagado ¿Cómo habrá? La verdad que ven mi mente es tuya En el entorno de la cara me encanta ¡Vamos a hablar! ¿Cómo decirle que me has acabado Un poquito a poco Tu deje de hacer una cualidad ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¿Qué más haría? Otres cambios que quiero comer Contaginando la vida ¿Cómo habrá? Cada parte de mi mente es tuya Y me acerco a la palabra exacta ¿Cómo habrá? ¿Cómo decirte? Que me ha ganado contigo a todos Y me queráis que no te aguantan ¿Cómo habrá? Cada parte de mi mente es tuya Y me acerco a la palabra exacta ¿Cómo decirte? Que me ha ganado contigo a todos Que me ha ganado contigo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!